El día de hoy Aquel país de las maravillas Que al irte para la cama Te contaba tu mamá Y ahora sí, doblando nomás la esquina Podrás encontrarte algún dragón Verás mover sus siete cabezas Con siete huellos corbatas Buscándote el corazón Te rodearán las brujas de desencanto Que con su voz pueden transformarte en piedra Encontrarás detrás de los escritorios Gigantes, lobos, feroces Queriéndote devorar Aquel país de las maravillas Tendrás que hacerlo de realidad Verás que no aparecen las hadas Mis genios que arreglen todo Mi Batman y Superman Y tú verás que el mundo no está enrojado Es tan real como el amigo que está a tu lado Y junto a él, tomándote de la mano Podrás cumplir con tus sueños Haciéndolo calidad Así tendrás las bolas de siete lenguas De los demás que sueñan como tú sueñas Y aquel país nacido de fantasía Será tan cierto algún día Como un pedazo de pan Verás que pronto llegará el día Que tú querrás salir a buscar Aquel país de las maravillas Que al mío que para la cama Te contaba tu mamá Aquel país de las maravillas Tendrás que hacerlo de realidad Verás que no aparecen las hadas Ni genios que arreglen todo Mi Batman y Superman Y tú verás que el mundo no está enrojado Es tan real como el amigo que está a tu lado Y junto a él Tomándote de la mano Podrás cumplir con tus sueños Haciéndolos realidad Así tendrás las bolas de siete lenguas De los demás que sueñan como tú sueñas Y aquel país nacido de fantasía Será tan cierto algún día Como un pedazo de pan Así tendrás las bolas de siete lenguas De los demás que sueñan como tú sueñas Y aquel país nacido de fantasía Será tan cierto algún día Como un pedazo de pan De los demás que sueñan como tú sueñan como tú sueñan como tú sueño Y Católico